... Buenas tardes señoras y señores seguidores del grupo multimedia de comunicación La Cerca. Abrimos un nuevo tiempo de conversación y no se preocupen, no se pongan nerviosos porque les prometo que no vamos a hablar de campaña electoral ni de valoración de elecciones ni de nada de eso. Vamos a hablar de un asunto fundamental cada verano de manera especial. Ya saben que el pasado 1 de junio arrancó la campaña especial contra incendios forestales. También la Junta de Comunidades puso en marcha ese dispositivo que ya está trabajando desde ese día y lo hará a fondo hasta el próximo 30 de septiembre que es el periodo de mayor peligro ante cualquier posible circunstancia relacionada con los incendios forestales. De todo ello vamos a hablar en unos minutos con el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Manuel Miranda, que ya está aquí junto a nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido, ¿qué tal están? Pues muy bien, muchas gracias. Imagino que un poco le vemos ahí con el teléfono cerca porque hablando de incendios, nunca mejor dicho, pues tenemos hoy una noticia de las que siempre preferimos no dar y es que hay un nuevo susto, ha empezado la campaña ajetreada en la provincia de Albacete y hoy tenemos ese incendio que aproximadamente a las 3 y cuarto de esta tarde, hace no demasiado tiempo, pues se desataba en el entorno de Llin, cerca del pantano del Talave. No sé qué datos se saben hasta el momento, qué ha podido conocer y seguramente tendrá previsto quizá acudir si la cosa se complica. Sí, sí, bueno, estamos a la espera de ver cómo se desarrolla y cómo va evolucionando. Sí nos dicen que va con fuerza, que hay las condiciones climáticas, la verdad es que favorecen que prospere porque hace mucho viento, es una de las zonas de la provincia donde menos precipitación hemos tenido, entonces es de lo más seco que tenemos en la provincia, es una zona de monte con bastante combustible, en fin, ojalá y no, pero bueno, puede ser que se desarrolle de manera importante. Entonces, bueno, es verdad que hay muchos medios allí ya, hay nueve medios aéreos, me acaba de comunicar el jefe de servicio y el coordinador de agentes medioambientales, hay muchos medios terrestres, hay mucho personal por allí, lógicamente pues organizándose el frente de ataque al incendio y haciendo todas las descargas que se pueden con los medios aéreos y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí que es verdad que este mes de junio pues llevamos un mes bastante malo porque honraros el día que no tenemos algún episodio no importante, pero bueno, más o menos importante en toda la provincia. Hemos tenido no hace mucho uno en Yeste, en una zona muy complicada, hemos tenido en Balazote, hemos tenido en Lezuza, hemos tenido en Tiriez, en fin, en muchas zonas de la provincia que ya hemos tenido algo durante este mes. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Un poco las más se desataban ese 29 de junio cuando conocíamos que en Yeste se producía uno, precisamente porque Yeste a todos nos hace recordar de manera casi inevitable lo que pasó hace no tanto tiempo allí que arrasó con muchísimo bosque y nos preocupamos mucho por ver qué podía suceder, si podía afectar ya esa zona muy perjudicada. Manuel, de todos estos pequeños sustos que afortunadamente se están controlando a tiempo y esperemos que así ocurra también con el de Yín, ¿qué se puede avanzar que predomina como posible causa en la mayoría de esos casos? Incluye mucho la meteorología, pero supongo que en algunos también habrá ciertos descuidos por parte de nosotros, de los ciudadanos. Sí, hay un poco de todo. Ya decíamos el otro día en rueda de prensa que la principal causa de los incendios son los descuidos y las negligencias y bueno, pues sigue siendo el caso. En unos casos es por efectos de la maquinaria, pues de alguna chispa, ahora que estamos en época de recolección, alguna chispa producida por el corte de las cosechadoras o en el caso de Yeste, pues parece ser que fue también por un tractor cadenas que estaba operando por allí, parece ser, no lo tenemos todavía determinado, pero bueno, pues principalmente suelen ser esas causas y negligencias y luego pues causas accidentales también. No podemos hablar todavía de incendios provocados. En condiciones meteorológicas, ¿qué se podría decir que viene mejor o viene peor para que el verano sea más o menos seguro en lo que a previsión de incendios se refiere? Porque por ejemplo, apuntaba hace unos instantes, hemos tenido un invierno seco y puede ser más favorable que haya un incendio, pero también incluso se apuntaba en la rueda de prensa en la que se presentaba lo que era el dispositivo preparado desde el gobierno regional para esta campaña, que un verano estándar, que es el que se puede dar, viene detrás de una primavera que ha sido lluviosa y que esto ha podido hacer que crezca el pasto de manera habitual y que ahora, por ejemplo, pues eso sea carne de fuego si se produce cualquier circunstancia. Entonces, hablando de meteorología, ¿qué es mejor? No se sabe a veces qué puede ser mejor. Bueno, obviamente siempre es mejor una primavera lluviosa, una primavera que entras en un verano pues con la superficie forestal, con las especies forestales, con las plantas pues hidratadas y entonces, lógicamente, el riesgo de incendio podríamos determinar que empieza un poco después. Lógicamente, cuando empieza es mayor porque hay más pasto, hay más combustible. Pero bueno, sí que es verdad que se acorta el periodo donde realmente tienes un riesgo importante. Entonces, siempre es mejor que haya precipitaciones, cuanto más importante es mejor, pues en el invierno y en la primavera para que tengamos nuestros montes forestales, nuestros montes, perdón, nuestra superficie forestal, pues en un estado hídrico mejor. Cuando no llueve, pues el riesgo de incendio es mayor. Cuando el terreno está más seco, cuando los árboles, cuando los arbustos están más secos, pues lógicamente el riesgo de incendio es mayor y durante un periodo más largo de tiempo. Se dilata la época como de peligro. Entonces, siempre es mejor, pues bueno, ya te digo que tengamos precipitaciones y precipitaciones importantes en esa época del año. Manuel, ¿qué se ha preparado? ¿Qué está en marcha ya desde ese 1 de junio de manera más intensa en Castilla-La Mancha, mirando a que no ocurra nada y a que si ocurre, pues se pueda atajar lo antes posible? Bueno, pues tenemos un operativo importante. El esfuerzo, en este caso del Gobierno regional y de la consejería, es decidido y claro en materia de prevención y en materia de extinción. Solo en la provincia de Albacete tenemos casi 500 personas implicadas en este operativo, concretamente 494, en Castilla-La Mancha del orden de 3.000. Muchos medios aéreos, la provincia, nosotros aquí contamos con tres helicópteros, con sus patrullas helitransportadas que son el cuerpo de choque, por así decirlo, son los primeros que llegan al incendio lógicamente y los primeros que intervienen. Tenemos un medio aéreo, un avión en la base aérea de Carcelén, tenemos otro en la base aérea de Los Llanos, alguna pista más disponible para realizar una carga en un momento determinado. Entonces, bueno, retenes, tenemos 10 brigadas terrestres sobre vehículos todoterrenos distribuidos por toda la provincia y luego hay 20 autobombas, 20 autobombas que son camiones, bueno, pues los camiones que muchas veces vemos por nuestros municipios, por las carreteras con un depósito de agua importante y con una cuadrilla para manejar las mangueras y para también intervenir en un momento determinado. Entonces, bueno, el operativo se ha ido mejorando a lo largo de los años, lógicamente los técnicos han ido ajustando los medios de forma importante y eso conlleva a que, bueno, a que no tengamos hasta la fecha de hoy, toco madera, ningún incendio importante que lamentar. Y ya digo que hasta la fecha de hoy y que tocamos madera y ojalá siga así. Hay una novedad importante con respecto a las campañas de otros años en relación, por ejemplo, al número de efectivos implicados y más concretamente a los empleados de GACAM. Venían trabajando por aquel ERE que les afectó durante un tiempo, creo que nueve meses al año y ahora se han incorporado los 12 meses, con lo cual su labor de prevención de lo que es y preparación de la campaña fuerte que comenzó el 1 de junio, se inició antes, en enero ya estaban trabajando. Imagino que esto también es un plus de puesta en marcha, de preparación para prevenir lo que pueda pasar. Bueno, pues sí, yo quiero destacar que esta era la principal novedad que tenemos en esta campaña de incendios, sobre todo los trabajos que se han hecho en prevención. Como bien dices, se amplía el contrato o la duración de los trabajos del personal de GACAM, de la empresa pública de Castilla-La Mancha, de nueve meses a doce. Entonces, durante esos tres meses que se alarga ese tiempo laboral de cada uno de los trabajadores, aparte del demás tiempo que vienen realizando estas labores, pues conlleva que hayamos podido realizar importantes trabajos en materia de prevención. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas se hacen? Bueno, pues ahí se hacen, por ejemplo, cortafuegos. Labores cortafuegos importantes a la hora de manejar un incendio. Si nos encontramos, por ejemplo, con una zona cortafuegos, pues posiblemente nos podamos acercar. También se hacen actuaciones importantes en lo que es fajas de seguridad en carreteras. En las carreteras tienen mucho riesgo de que se pueda iniciar un incendio, muchas veces por descuidos, de tirar una colilla, incluso un accidente, cualquier tema de este tipo, puede conllevar a que se origine un incendio. Y lo que han estado haciendo este personal de GACAM durante todo este tiempo ha sido hacer fajas de seguridad importantes a lo largo de determinadas carreteras las que han proyectado los técnicos, en este caso, los técnicos de extinción, para evitar, en este caso, estos posibles incendios que puedan suceder y dotar de más seguridad a estas zonas. Entonces, son trabajos importantes que redundan en la prevención. Nosotros decimos una cosa, destacamos siempre que los incendios se apagan más en invierno que en verano, porque la prevención es mucho más importante, en muchos casos, que la extinción. Y bueno, pues sí que destacar eso, el esfuerzo que se ha hecho en prevención. Aquí en el BACET se ha actuado en 26 municipios ya a lo largo de estos meses primeros del año. Cuando acabe el periodo alto de riesgo de incendios, volveremos a trabajar en esa línea. Y bueno, pues esta es la línea y esta es la estrategia que vamos a llevar a cabo. ¿Les habían llegado quejas o peticiones de que se adelantase y se ampliase ese trabajo previo de prevención? ¿Porque se había descuidado de alguna manera? ¿Ha habido gente que les ha dicho que por sus zonas no se estaban llevando a cabo los trabajos necesarios para evitar que luego en la época de riesgo sucediese o pudiesen terminar produciéndose determinados incendios de mayor o menor envergadura, que no se había limpiado, por ejemplo, convenientemente la zona y todo eso implica un mayor riesgo de que se pueda producir ahí un incidente? Pues claro, llegan quejas de todo tipo, lógicamente. Estos años de atrás, pues en esto, este trabajo de prevención, pues no se ha realizado de forma adecuada, entre otras cosas, por la duración del contrato del personal de este personal de Giacán, que prácticamente se limitaba a la campaña de extinción. Y entonces, pues los trabajos de prevención están bastante descuidados, hasta el punto que cortafuegos que se habían hecho, que se habían llevado a cabo y que se habían ejecutado en campañas anteriores, pues estaban invadidos otra vez por la maleza, sobre todo por especies arbustivas, y entonces en ese caso el cortafuegos deja de ejercer su acción, su acción de impedir que pase el fuego de una zona a otra, que es el objetivo de un área cortafuegos. Entonces, bueno, pues como digo, al invadirse por la maleza deja de tener sentido, por tanto, bueno, pues se ha procedido en muchos casos, pues a volver a limpiar estas zonas y a volver a dar la función y a dotar la función que tenían todas estas áreas, que desde luego son muy importantes, ya digo, a la hora de intentar controlar un incendio importante, un incendio que ya quiere a cierto tamaño. También ha habido como novedad que en esta ocasión las unidades elitransportadas se han equipado personalmente al completo. Antes creo que las componían unas seis personas, ahora se componen de las nueve que tienen cabida en cada una de esas unidades. ¿Qué papel tiene este plus también de personal en esos, que como ha dicho, que son los primeros en llegar cuando se produce un incidente? Sí, pues es muy importante por esto que comentábamos, porque es el, ya te digo, el primero que interviene, el helicóptero, lógicamente es el primero que llega en la mayoría de los casos, descarga al personal que forma la unidad o la brigada elitransportada, la BIFOR, que se llama técnicamente, y este personal ya hace de retén para atacar... Son los primeros que empiezan a trabajar sobre el terreno. Claro, para atacar un frente determinado. Entonces, en muchos momentos, pues son los que prácticamente, con datos pequeños, prácticamente impiden que este incendio vaya más. Es muy importante llegar pronto, lógicamente, eso está claro. En un incendio es lo más importante. Cuanto antes lleguemos es mucho mejor. Entonces, en este caso, pues, lógicamente, si llegamos antes de que se nos haya ido de las manos y este único retén, esta brigada elitransportada, se puede hacer con ese conato, pues no pasa a mayores. Además, el helicóptero, cuando deja a la brigada, pues procede a llenar el BAMBI, que le llamamos un bolsón de agua que lleva incorporado a cargar y va a realizar alguna descarga en la zona. Entonces, bueno, pues son unas brigadas muy operativas que, desde luego, hacen un trabajo muy importante para que la mayoría de los conatos que tenemos en la provincia, que son muchos cada año, no pasen a incendios. Por tanto, es muy importante, desde luego, que vayan dotadas completamente de personal y equipadas de todo lo necesario. Manuel, ha incidido en lo importante que es ese trabajo previo para evitar que se terminen produciendo estos incidentes. Al margen de eso, que es muy necesario, hay otras cuestiones que, imagino, también se intentan trabajar desde el gobierno, en este caso, a través de la concienciación. Por un lado, bueno, está lo que es la ley pura y dura, porque hay incendios y no se puede negar que son manifiestamente intencionados y en los que ya debe actuar ya lo penal. Pero hay otros que son por descuidos, como ha venido diciendo, muchos relacionados con los trabajos agrícolas. Otros con ciudadanos que pueden aprovechar un fin de semana en cualquier zona rural, pues haciendo senderismo, etc. Y no tienen las precauciones debidas. En este sentido, ¿qué trabajos se deben hacer todavía por educar en materia medioambiental a la ciudadanía en general? Sí, pues muchos. La verdad es que muchos. Seguir insistiendo. Sobre todo nosotros hacemos un trabajo, creo que importante, en materia de educación ambiental con los chavales, en los colegios, en los institutos, que creo que es donde tenemos que poner la semilla para que germine esta concienciación, porque lo importante es concienciar. Y luego, bueno, pues también hacemos trabajos de educación ambiental y de concienciación con personas mucho más adultas. Y desde luego, pues sí que incidir mucho en esto, que todavía, bueno, pues todavía parece ser que hay personas a las que no les llega. Entonces, bueno, pues esa obligación de todos es preservar nuestros espacios naturales, nuestra superficie forestal y, por tanto, pues todas las precauciones que se tomen. Y más ahora, en este periodo, del 1 de junio al 30 de septiembre, que, bueno, en este caso es el que tenemos estandarizado como el periodo de riesgo máximo, pues tomar todas las precauciones cuando vamos al monte, que tomemos, son pocas. Entonces, pues sí, trabajar en esa línea, ya digo, en educación, trabajamos mucho en los colegios, en los institutos. Vamos a seguir implementando programas de este tipo y, desde luego, pues a la ciudadanía ya más adulta, pues hoy aprovecho la oportunidad que nos dais para mandar un mensaje de precaución, de concienciación y de que las cosas, aunque parezca que no tienen importancia, luego se complican. El otro día, un agricultor en mi despacho me comentaba, uno que, bueno, al final el pobre fue el que ocasionó un pequeño incendio que tuvimos en Casas y Bañes, pues es un agricultor de toda la vida, que lleva haciendo toda la vida lo mismo, es decir, quemando los restos de poda, tiene unos almendros ahí al lado de un monte, en la zona de abajo de la derrubiada de Casas y Bañes y, bueno, pues un año más, pues que solicitó su permiso para que nosotros le autorizábamos a quemar esos restos de poda, le autorizamos y, bueno, y pues el hombre procedió a quemarlos y él pensaba que estaban apagados y se fue, pero, bueno, pues no estaban apagados, se quedó un rescoldo, hubo un poco de viento, se fue una brasa allí a un monte que había cercano y, bueno, y ocasionó un incendio, no grande, pero, bueno, sí que fueron siete o ocho hectáreas, creo recordar lo que pasó. Esto le pasa a un hombre con muchísima experiencia, un agricultor de toda la vida. Y más que no quedaría preocupadísimo. Preocupadísimo y el hombre, te digo, la verdad, nos dio un montón de pena porque llorando en el despacho y, bueno, pues son imprudencias que se cometen nunca intencionadas y, lógicamente, pues no pueden tener el trato de realmente un pirómano o uno que va a provocar un incendio, bueno, pues aposta. Pero, bueno, este ejemplo lo pongo porque gente con mucha experiencia, gente que lleva en el campo toda la vida y gente que maneja estas cosas siempre, pues le pasan, ¿eh? Cuanto hay más, pues a gente que no tiene tanta experiencia y que, bueno, pues que va al campo un día a no asar unas chuletas porque no se puede. Pero, por ejemplo, a merendar. No se puede, pero a veces se hace. Bueno, pues no se debe hacer, está prohibido. Entonces, lógicamente, eso tiene su sanción administrativa y tiene su pena. Y, desde luego, si se produjera un incendio, esto sí que iría a mayores, ¿eh? Porque se sabe que no se puede hacer. Y esta gente, ya digo, con menos experiencia, pues tiene que tomar muchísimas más precauciones que los demás. Manuel, no toco en la provincia de Albacete, que, por tanto, es donde usted, pues, tiene más la atención centrada. Pero imagino que serían unos días también, pues, intensos e importantes cuando se produjo ese incendio en Seseña, en el huertedero de neumáticos. Al fin y al cabo, pues, es un problema que, aunque se focalizase allí, en la provincia de Toledo, pues, ha terminado afectando no solo a Castilla-La Mancha, sino incluso a todo el país, que se quedó, pues, con el corazón en la boca cuando esa mañana nos despertamos con esas imágenes. ¿Cómo se ha vivido, sobre todo en el área de la consejería, pues, este problema con el que nos encontramos? Vamos, se avisaba de que podía pasar algo y al final terminó pasando. Sí. Bueno, pues, la consejería con mucha preocupación, lógicamente. Era un tema cercano a un núcleo de población importante, unas emisiones, bueno, pues, bastante preocupantes. Había un volumen de neumáticos impresionante y, bueno, pues, con muchísima preocupación. Pero yo creo que sí que se intervino de forma rápida, de forma muy rápida. Una vez más se demostró que el operativo funciona y, bueno, pues, aquello que podía haber estado ardiendo mucho más tiempo... Las previsiones eran de mucho más tiempo, más de un mes. Sí, 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 muchísimo más, pues, bueno, pues, se controló en un tiempo casi récord. Entonces, yo creo que en este caso se hizo lo que se tuvo que hacer y se está siguiendo haciendo, que es retirando todos los neumáticos, los restos del neumático que se ha quemado, los neumáticos que no se han quemado y dándoles el tratamiento adecuado que se les está dando en las plantas de reciclaje a los que se está llevando. Es decir, que se está solucionando un problema que había allí desde hace muchos años y que, bueno, que prácticamente nadie le había dado solución. Y sí que es verdad que era un problema que ya estaba en vías de solución. Cuando se produce ese incendio. Porque ya había un acuerdo y había una hoja de ruta para retirar esos neumáticos y darle ese tratamiento que correspondía. Pero bueno, pues, parece ser que alguien provoca, porque este sí que está claro, que es provocado, porque para que ahorra un neumático hay que insistir mucho. No es, bueno, tirar una colilla o eso tiene que ser algo... ¿Pasará mucho tiempo? ¿Cree que pasará mucho tiempo hasta que se esclarezca un poco lo sucedido? Bueno, pues, supongo que sí, porque estas cosas nunca son fáciles de esclarecer. Son siempre muy complicadas. Siempre es complicado dar con la causa y dar con el causante. Pero bueno, ya digo, yo creo que en este caso, pues, desde la consejería y desde el gobierno regional y desde todo el operativo que se montó, pues, creo que se ha estado a la altura y se actuó de la forma que había que actuar. Y quiero decir una cosa también, en materia de incendios no existen fronteras, ni provincias, ni regiones, incluso ni países. Nosotros hemos colaborado, ahora, por ejemplo, en Valencia, en estos incendios que ha habido estos últimos días, pues, hemos colaborado en el momento que nos han requerido ayuda con todo lo que hemos podido, al igual que ellos, o la gente de Murcia, o incluso la gente de Madrid, y Andalucía, el otro día en el de TUS, bien un medio aéreo de Jaén, por ejemplo, un incendio que tuvimos en Yeste. Entonces, bueno, aquí hay solidaridad y hay, me decía esto el jefe del servicio el otro día, el ingeniero de Montes, que aquí no hay fronteras, aquí nos ayudamos todos cuando tenemos un problema en lo que podemos y yo creo que así debe ser y así debe seguir siendo. Ojalá sea así siempre y aprendamos de todo lo que va pasando. Hay una última nota sobre este tema de Seseña, el Pleno de las Cortes ha aprobado con los votos a favor del PP y de Podemos y en contra del PSOE crear una comisión no permanente de investigación en torno al vertedero y no sé cómo acogen este inicio de investigación. Imagino que será paralela a la que se ha de llevar a cabo por ver lo sucedido. Bueno, la comisión... Quizá tenga un poco de tinte postelectoral, algo así. Sí, bueno, pues sí, tiene toda la pinta, la verdad, de eso. Yo creo que las comisiones de investigación efectiva en las que se está llevando a cabo por parte, en este caso, de los técnicos de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, que para eso están, y de la propia consejería, que desde luego ninguna intención tiene en ocultar en ocultar las causas y en este caso los causantes de este incendio. Entonces, creo que esa es la mejor comisión de investigación, trabajar realmente por que las cosas se esclarezcan y esto, bueno, pues sí, como dices, parece más bien algo un poco electoralista, pues electoralista o como lo queramos llamar. Bueno, en cualquier caso veremos a ver qué ocurre. Para empezar, que se solucione pronto este problema que hoy nos ha sorprendido en Ellín y que sea un verano tranquilo, que aunque haya empezado un poco revuelto, se vaya tranquilizando, aunque imagino que Manuel Miranda no tendrá un verano tranquilo en esta materia, Siempre estará pendiente del teléfono, no terminará de desconectar. No, no, no podemos desconectar porque no, es imposible, es imposible. Hace unos días tuve un día el teléfono averiado y bueno, y aquello fue casi dramático. El teléfono... Cuando volvió a reaccionar casi que pidió clemencia, ¿no? Sí, sí, el teléfono tiene que estar operativo y además es que ya digo, raro es el día que en materia de incendios no tenemos alguna incidencia más pequeña o más grande y bueno, pues hoy nos hemos desayunado, nos hemos desayunado, nos hemos... la sobremesa con este suceso de Lieto-Reyín y vamos a ver qué pasa, estamos en ello. Ya ahora en cuanto terminemos a hablar con la gente del centro operativo a ver cómo van las cosas. Pues no le entretenemos más, desde aquí nuestra felicitación a todos esos 3.000 efectivos que componen esta campaña, que están trabajando muy duro y que están pendientes de que nada suceda y nada nos termine perjudicando, sobre todo a los ciudadanos. Así que desde aquí nuestra enhorabuena. Muchísimas gracias por venir una vez más hasta aquí a contarnos. Muchas gracias a vosotros. Yo sí quiero destacar principalmente, o sea, que tú comentabas, la profesionalidad del personal que trabaja en este tema porque es un tema también casi vocacional, es un tema complicado, es un tema delicado, se trabaja en unas condiciones... Y al cabo se están jugando la vida en muchas ocasiones. Sí, se trabaja en unas condiciones muy, muy, muy complicadas y entonces, bueno, pues muchos lo llevan, lo llevan en la sangre y la verdad es que felicitarlos y destacar esto, la profesionalidad, la implicación y el compromiso de todo el personal del operativo. Por supuesto que sí, Manuel, un placer conversarlo con usted. Igualmente. Manuel Miranda, director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que nos ha venido a dar más detalles de esa campaña especial contra incendios que se está llevando a cabo desde el 1 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre de manera especial desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. También nos ha dado algunas pinceladas de ese suceso de última hora, ese incendio que se desataba en Ellín en torno a las 3 y cuarto de la tarde y que esperemos se solucione pronto y sea atajado porque hay muchísimos profesionales allí muy experimentados colaborando en su extinción. Sin más, les invito a ver la entrevista a estas y todas las demás cuantas veces lo deseen a través de la web www.lacerca.com Cuídense mucho y sean responsables por favor cuando acudan a las zonas forestales porque hay mucho peligro que se puede crear y es muy fácil evitarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!